Sé, que tú piensas lo peor de mí Para morros y males, te dijeros Y que te vencí Tú creíste en tus amigos Tú creíste en mí Tú creíste en mí Y también sé Para bien niños Que yo nunca te fallaré Lo sé Para que a ti veneran Y por Dios te sigo fiel Porque Lo que tienes que saber Para que a ti veneran Que yo no puedo vivir sin ti Que no estoy nada lejos de mí Es un hirvido sin ir a ti No tenerte cerca de mí Amor me mata Y la palabra Está en soledad Que yo no puedo vivir sin ti Que no estoy nada lejos de mí Es un hirvido sin ir a ti Y no tenerte cerca de mí Amor me mata Sin fracos Y tan soledad Toma que sea el alocuerto Toma para ser al oído Algo mucho lindo Algo mucho lindo Algo para la surda que estoy Algo para la cara de su familia Algo para tanto Para tanto es un alocuerto Algo mucho lindo Toma para la sol y luz al ponche Toma para la sol y luz al ponche Algo mucho lindo Toma para la sol y luz al ponche 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 Toma para la sol y luz al ponche